hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar de porche y de red bull que ya lo hemos remarcado que al parecer el acuerdo entre porche y red bull se había caído bueno que el marco dijo que porche no se convertirá en accionista con el equipo red bull es lo que dijo el asesor del equipo de milton keynes que según el personal de red bull el valor del equipo ha aumentado tras las negociaciones tras el inicio de las negociaciones por eso se ha retrasado todo durante esta temporada ha aumentado muchísimo el valor del equipo red bull viendo el gran rendimiento que está teniendo obviamente y el matrimonio de ensueño que podíamos llegar a ver por el motorista alemán con red bull al parecer no se va a llevar a cabo es la realidad y lo que se está planteando al día de hoy lo que se ha hablado justamente en el paddock en sunboard el plan era hacerse del 50% de la fábrica de chasis de red bull technology y trabajar como fabricante de motores de red bull para el programa de high performance powertrain que tiene red bull que es el tema de las unidades de potencia que iba a construirlas ahí justamente en milton keynes a partir de cuando se cierre el trato porque audi ya está trabajando pero era para 2026 los motores a ver ni bien se cerrará el trato ya iban a empezar a trabajar incluso porche ya se cree que está trabajando en los motores como lo está haciendo audi que audi ya lo ha confirmado pero por ahora todo esto al parecer está parado el problema que es que incluso ya las autoridades antimonopolio habían dado el visto bueno se había registrado la marca esa fórmula 1 nally que es finally de porsche que todo esto daba a entender de que iban a ir con red bull que iba a ser un matrimonio ensueño como digo porque llegaba con todo el visto bueno porsche de que podía ser justamente exigencias al tema de los motores de los cambios que se habían hecho de la reglamentación y cada vez iba trazando más y más y más el tema del anuncio que fue lo que nos dio por ahí en la primera perspectiva de que esto podía llegar a ir para atrás el tema del anuncio de audi que lo vimos en spa en bélgica de que audi lo anunció antes que red bull que red bull y porsche y realmente sorprende no por todo lo que se venía hablando y todo el tiempo que se venía hablando que red bull y los y por lo sigan retrasando en cuanto a qué puede pasar de cara al futuro marco dijo tenemos todas las opciones para construir nuestros propios motores lo que es red bull power trains y sobre todo porque onda no se opone a volver a la fórmula 1 a ver tiene esas opciones tienen la opción de red bull power trains tienen la opción de onda en 2026 que onda que estaba interesado en seguir que supuestamente jornal ya le había bajado la mano le habían ofrecido alfa tauri pero dijeron que no pero se pueden retomar esas negociaciones es la realidad en la forma no puede cambiar todo de un día al otro como ya lo sabemos la realidad es que si lo hace red bull es porque no está convencido red bull muy pocas veces toma decisiones erróneas que es lo que se veía esto que tampoco querían ceder tanto porcentaje en cuanto al tema de la marca no querían ceder un 50 por ciento justamente a pols porque iban a quedar en mitad desiguales y era mucho poder que le estaban dando a la marca alemana es lo que se habla también y lo que se plantea del futuro de la marca alemana en cuanto se ingresa a la fórmula 1 se está hablando de que quiere ingresar definitivamente que va a ingresar y una alternativa podría ser maglaren es lo que se está hablando que podría llegar a ir con el equipo de walking el motorista sabemos que audi va con sour bueno en su momento se habló de audi maglaren pero audi quería tener un porcentaje del equipo quería comprar un porcentaje maglaren no quería vender y por eso se terminaron decidiendo por sabor que compraron ya el 75 por ciento en cuanto al tema de porch hay que ver cómo va por ese lado las negociaciones y maglaren está dispuesto a vender una parte o no con red bull querían hacerse como ya dijimos de un 50 por ciento de lo que hemos detallado la realidad es que maglaren económicamente necesita un gran impulso y también tenemos a su jefe de equipo andrea seidel que fue una vez responsable del exitoso proyecto de le mans con los con justamente con el equipo porche que todavía tiene excelentes contactos con su antiguo empleador entonces realmente está todo dado para que podría llegar a ser la opción más clara si no se termina o si se termina justamente de caer todo esto de la negociación entre porche y red bull que salga para el lado de maglaren y que maglaren se vea beneficiado en este sentido sabemos que al día de hoy tiene unidad de potencia mercedes pero eso puede cambiar y realmente se tiene que decidir de manera no digo urgente pero en los próximos meses obviamente porque ya tienen que empezar a trabajar de cara al futuro la realidad es que también para porche es más complicado ir al tema de maglaren maglaren no fabrica sus propios motores no tiene las instalaciones que si tenía red bull y que eso les facilitaba un montón a porche porque tenía que llevar pocos empleados y prácticamente tenían toda su disposición con el centro de red bull powertrains bueno veremos para dónde sale ahora la marca alemana que iba a construir los motores ahí no era como el tema de audi que si lo va a construir en alemania entonces bueno muchos detalles para los siguientes días de información que va a seguir saliendo el tema de cómo se mantiene este contrato o pre contrato que habían firmado la realidad es que al parecer a lo que estaba todo de arriba que ya estaba al caer justamente se cae pero porque no se va a dar todo indica esto como digo las cosas pueden cambiar muy rápido en la fórmula 1 y hay muchos intereses detrás red bull vio que podía llegar a perder mucha influencia que estaba en una posición negociadora muy buena y que podían exigir más cosas la realidad es que tienen muchos abanicos abiertos y como le digo si red bull lo hace por algo es porque realmente hay algo que no le cierra y este equipo en cuanto a la toma de decisiones si hay algo por lo que se caracteriza es por eso por siempre tomar las decisiones correctas no sólo dentro de la pista también fuera de la pista como lo hizo en su momento con onda que se criticaba mucho el tema de que iban a ir con onda que fue una de las razones incluso por la que daña richardo argumentó que también se fue del equipo red bull a renault sin ni hablar obviamente los mercedes de lo de verstappen pero obviamente que esto también tuvo un argumento por la cantidad de fallas que veía y todo eso bueno la realidad es que ya hemos visto cómo ha surgido el tema de onde de red bull que al parecer podría volver la temporada que viene como sponsor gente cierro para con este tema me hablan un poquito de matía vino todo el director de la escudería de mar anello ya que habló un poquito sobre lo sucedido en la carrera no lo que pasó en el gran premio de países bajos en sunboard y habló un poquito más en frío criticó la penalización de carlos sainz porque cree que lo de carlos no fue una en seis release sino que fue más que nada por el tema de que tuvo que esquivar a los mecánicos de landon orris que estaban en medio de la pie de la calle de boxes que eso le hizo girar más el tema de que era bueno un caos el pit lane que estaban todos parando la realidad es que eso le costó esa posición un par de posiciones mejor dicho a carlos sainz que terminó octavo el tema de ferrari habló un poco de que realmente prácticamente está abandonado justamente esta temporada que definitivamente no están satisfechos que les ha faltado el ritmo y que no han sido suficientemente rápidos durante algunas carreras sobre todo estas últimas tres carreras es lo que hay que entender lo que pasó en hungría lo que pasó en spa y lo que pasó acá en sunboard porque el ferrari se está comiendo los neumáticos algo que antes no se veía y que al parecer tienen problemas para prepararse autos con problemas de setup de ese monoplaza es lo que está llamando la atención incluso a charles clare le llamó mucho la atención cómo iba el mercedes con el neumático duro que realmente sabemos que mercedes tiene problemas para poner temperatura los neumáticos y el duro por la boja por las temperaturas que habían bajado para el día domingo en sunboard y eso y todo lo hizo rendir de una gran manera el equipo mercedes bueno ferrari se veía con sainz que en el primer sting sacrificó mucho que tuvo que parar muy temprano ni hablar de la parada que ya hemos analizado que en cuanto a la parada dice que fue una confusión que la llamada pitch llegó tardes cuando carlos ya estaba en la última curva entonces entró los mecánicos no podían preparar los neumáticos llegaron con un neumático menos bueno todo el caos que pasó en cuanto a la diferencia en puntos a lo que la derecha ya es muy grande incluso antes de esta carrera que ha aumentado pero la situación es básicamente la misma cerrar de la mejor manera corregir el final de temporada con buenos resultados y recuperar la forma que tenían antes de hungría es lo que quiere hacer la escudería de mananelo para cerrar bien y cerrar en alto la temporada y eso haría un buen envío para lo que es el parón de invierno justamente en europa y llegar de la mejor manera la pretemporada de la próxima temporada corregir las cosas que hay que corregir dentro de ferrari es lo que habla matía vinotto utilizar estas siete carreras restantes que quedan para tratar de solucionar problemas tanto con el mono plaza como con el equipo como ya dijimos se comen los neumáticos para mí hay problemas con el setup de ese ferrari hay cosas que han hecho que no le están cayendo bien al mono plaza es mejor a una vuelta a una vuelta leclerc estaba para hacer la pole cometió ese error en la curva 10 que hemos recalcado durante su vuelta rápida pero en carrera en cuanto al ritmo es tan lejos y charles que lo decían más rápido es el red bull y nosotros a una vuelta por ahí le podemos pelear pero en cuanto al ritmo de carrera no le podemos pelear a los de milton kings y realmente preocupa de cara justamente también a la próxima a la próxima carrera perdón que es en italia ver ferrari viene en carrera tras carrera tras carrera tras carrera cometiendo errores paradas en boxes errores de estrategia problemas de fiabilidad yo creo que lo que menos se puede replantear hoy en día son los problemas de fiabilidad que ya hemos analizado antes de que inicia la temporada como iba a arriesgar ferrari con el tema del motor que iba primero explotar la potencia lo que más pueda a veces explota el motor justamente pero hablando bien el tema de explotar de desarrollar la potencia y después trabajar en fiabilidad que matiabino te dijo que hasta 2023 algunos problemas no se van a solucionar pero en cuanto al tema de estrategia en cuanto al tema de la toma de decisiones en cuanto al tema de las paradas en pits esas cosas si se pueden solucionar sale más la parada en pits que tienes que hacer trabajar entre las 40 horas bueno entre las 50 horas a la semana entre nada más horas a los mecánicos es lo que se trabaja y lo que se hace porque mercedes y red bull no cometen errores porque mercedes en un espacio de cinco segundos te puede parar a los dos pilotos y no cometer errores porque porque tienen mucho mejor aceptado todo lo que es ese sistema y lo han demostrado justamente a sunboard en cuanto al tema de italia vuelvo a decir vienen de carrera tras carrera tras carrera cometiendo errores y si comete un error estrategia un error de pits en italia la verdad que la cosa puede poner bastante complicado yo por los dudas si soy el circuito de monza contrato seguridad extra y la realidad es que también por el otro lado una victoria en monza de ferrari los ayudaría sacar un poquito la cabeza fuera del agua es así como se lo ve también puede pedir para un lado o para el otro la realidad es que en cuanto a la velocidad final mete miedo el rv 18 de lo que pueda llegar a pasar en monza por lo que hemos visto en spa pero es un circuito que también no es en general en total como spa en spa tiene sector muy que vas muy cargado y sector que vas muy descargado y la combinación en monza va completamente descargado veremos cómo trabaja ferrari que tiene a trabajar mucho con los dos pilotos en la estanda de clasificación dando su opción bueno seguramente lo vamos a ver más aún esta temporada gente cierro por acá con este vídeo déjenme los comentarios qué opinan de todo lo que analizamos no olviden de suscribirse acá si no están dejar un like y activar la campanita para estar al tanto que es que subimos un vídeo puede seguirme en las redes sociales tanto en internet como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós y